De otro lado, Diana Peñuela confirmó su liderato en la Vuelta a Colombia Femenina al ganar la segunda etapa en Villa de Leiva. Mañana, la tercera fracción finalizará en Oiva Santander y ustedes podrán seguirla a través de nuestra pantalla. Aquí por Señal Colombia desde las 10 y media de la mañana. El informe es de nuestro especialista Andrés Páez. La segunda etapa de la Vuelta a Colombia Femenina estuvo marcada por un recorrido de 101 kilómetros 900 metros, desde Paipa hasta Villa de Leiva, un tramo bastante exigente con los cambios de clima y de altitud, mientras que había un solo puerto de montaña a 40 kilómetros del final. Superado ese sector, empezó un descenso vertiginoso donde se partió el grupo principal, sacando diferencia las mejores del grupo. La respuesta de la líder Diana Peñuela terminó con la victoria de la nacida en Manizales de 35 años de edad, que repite triunfo de etapa y amplía su ventaja en la clasificación. Pues estoy muy feliz con el resultado, pues es un resultado que se lo debo a mi entrenador Juan David Duque y sí trabajamos para ello, pero pues cualquier cosa puede pasar. La verdad es que han pasado cosas muy buenas, entonces pues mucho que agradecer. Mañana será una etapa de 111 kilómetros entre Chiquinquirá y Oiva.